Perdimos el punto de... ¡Suscríbete al canal! ¡Eres parado a matarme, comardes! Afianzamos el punto de control. Alerta, capturan 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 el punto de control. ¡Fallaste! 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 ¡Capturamos el punto de control! ¡La misión finaliza en 30 segundos! ¡Aleja! ¡El último punto de control está en disputa! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Tiempo extra! ¡Victoria! ¡No! ¡Gracias!